Esto es It's Wild y para hoy hemos preparado una recopilación de los gatos y perros más peligrosos que están prohibidos en todos los países del mundo. En este episodio verás gatos que cazan enormes lagartos y se enfrentan fácilmente a serpientes y antílopes, así como perros cuyas mandíbulas son tan fuertes como las de los tiburones en cuenta fuerza de mordisco. Estas mascotas pueden matar a su dueño sin pensárselo dos veces. Empecemos por los gatos prohibidos e ilegales. ¡Vamos! Sabana El gato de la sabana es un híbrido entre el gato doméstico común y el cerval africano salvaje. La gente siempre ha querido tener un pequeño depredador en casa, por lo que surgió la idea de crear esta raza. Es una de las razas más grandes. El gato sabana alcanza los 60 centímetros de altura y pesa hasta 15 kilogramos. A pesar de ese tamaño, el gato sabana tiene un aspecto elegante. No es difícil distinguir el gato sabana de los demás. Tiene un cuerpo alargado, un cuello alargado, patas largas, orejas grandes y redondeadas y un pelaje espeso y manchado. La patria del gato de la sabana es América. Debido a su gran tamaño y a su estrecho parentesco con los depredadores salvajes, este gato parecido al guepardo está prohibido en algunos países, por ejemplo, en Australia o en algunas provincias de Canadá. Ahora también se está pensando en prohibir en esta raza en Gran Bretaña. Además, en varios estados de Estados Unidos, cuna del animal está prohibida la cría y tenencia de esta raza en los hogares. En Hawái, Nueva York, Georgia y Massachusetts, el gato sabana no ha sido reconocido como animal de compañía y su tenencia en los hogares está prohibida. Chausi Esta raza tiene varios nombres. Chausi, Housi, Chausi. Es una raza relativamente nueva que fue registrada por la Asociación Internacional del Gato solo en 1995. Los Chausis son gatos muy altos, de constitución musculosa y proporciones ideales. Los machos adultos suelen pesar entre 6,5 y 11 kilogramos y las hembras adultas entre 6,5 y 9 kilogramos. El hocico de los representantes de esta raza es pequeño y limpio. Las orejas tienen la base ancha y las puntas puntiagudas. Si el animal se queda solo durante mucho tiempo, se aburre, y el aburrimiento hace que el carácter del gato se deteriore. Puede volverse agresivo, irritable, más parecido a su revoltoso ancestro salvaje, el gato de la selva, que a una mascota. Cuanta más sangre salvaje haya en las venas del gato Chausi, más desconfiado y voluntorioso será el animal. Por el contrario, cuanto menos sangre de gato de la selva tenga, la mascota más sociable será y juguetona. Gato de la selva Y aquí está uno de los antepasados del Chausi. Los humanos conocieron al gato de la selva en el tercer milenio, en el antiguo Egipto. Los egipcios llamaban a este animal el gato del Nilo. Ahora este gato también se llama Lince de los Pantanos. En general, el gato de la selva tiene una historia bastante larga de relaciones con los humanos. Está claro que es un animal salvaje, pero ahora se está convirtiendo cada vez más en un habitante de los hogares y en el favorito de la gente. Sorprendentemente, aún sabiendo que no es ni mucho menos la criatura más complaciente, la gente está criando al gato de la selva como mascota. Con el tiempo, la apariencia del animal ha sufrido algunos cambios, pero las tendencias naturales en el fondo del alma del gato siguen siendo las mismas que en sus antiguos ancestros. Los que se atreven a tener un gato de este tipo deben estar preparados para el hecho de que un verdadero depredador vivirá junto a ellos. Es probable que el gato establezca sus propias reglas y leyes. Necesita mucho espacio libre para correr y refrescarse, por lo tanto, hay que pensar en tener un gato de la selva en un apartamento varias veces. Gato avicinio El gato avicinio, cuyo peso medio es de 4 kilogramos, tiene un cuerpo largo y una musculatura desarrollada. Los criadores saben que los gatos avicinios se llevan bien con las personas y otros animales, pero si algo no les gusta, se muestran inmediatamente agresivos. Ni siquiera les importa demostrar su independencia. Este gato de pelo corto no es como un gato doméstico ordinario por su carácter. Si no se le adiestra correctamente, se puede obtener un gato con un temperamento inestable. Que se mostrará nervioso y temeroso de las personas y de algunos lugares. ¿Por qué estás siendo un a**o? Por otro lado, con los cuidados adecuados y la comprensión del propietario, los majestuosos avicinios se convierten en excelentes mascotas. Son muy activos, les gusta jugar y pasar tiempo con sus dueños. Mekong Bobtail El Bobtail del Mekong es una raza antigua. Originalmente tenía otro nombre, el Bobtail tailandés. Por lo tanto, no es difícil adivinar el país de origen de estos gatos. Una de las características más llamativas de los bobos del Mekong es la cola. O más bien su ausencia. Bueno, está más o menos presente, pero es muy corta, con las típicas curvas y giros. Estas aparentemente inofensivas, criaturas de cola corta muerden de forma muy dolorosa, quienes suponen una amenaza para ellas. Gato siamés Se sabe que el gato siamés apareció por primera vez en Tailandia, que solía llamarse Siam. Se cree que los gatos siameses son una de las razas más malas del mundo. A pesar de su aspecto original, es decir, el pelaje de color claro en armonía con las patas, la cabeza y la cola negra, así como los inusuales ojos azules, su carácter suscita muchas preocupaciones. Los representantes de la raza siamesa son gatos vengativos, exigientes, precavidos y estrictos. Estos animales recuerdan las ofensas durante mucho tiempo y esperarán pacientemente el momento adecuado para vengarse del infractor, e incluso de los que estaban allí en el momento de la humillación del animal. Saben defenderse utilizando sus garras siguientes. Pueden ofenderse incluso por una voz levantada o un disgusto del dueño, por lo que hay que tener mucho cuidado para no toparse con una venganza del gatito. Por otro lado, a mucha gente le gustan los gatos siameses por su lealtad y su carácter juguetón. Los gatos siameses son alegres, activos y felices, y también destacan por su locuacidad. Pelo corto británico Cuando se piensan las razas de gatos que pueden ser peligrosos, es poco probable que se incluya al gato británico de pelo corto en esta lista. Sin embargo, esta raza también puede considerarse bastante peligrosa. Son miembros orgullosos e independientes de la familia de los felinos que impresionan por su tamaño y su carácter voluntarioso. Suele ser elegido por su espeso pelaje de felpa, agradable al tacto, así como por su peso óptimo. Los machos pueden llegar a pesar entre 5 y 7 kilogramos, y las hembras entre 3 y 5. A pesar de que estos gatos son hermosos y se acostumbran rápidamente a su dueño, no debemos olvidar que son animales independientes. No aceptan a los extraños y pueden ignorarlos. En general, por su naturaleza, el gato británico de pelo corto se caracteriza por su moderación y su carácter inteligente. Incluso sus maullidos se escuchan en muy pocas ocasiones. Si no se entrena a la mascota, la independencia dará lugar a un carácter demasiado difícil del animal. Koon de Maine Los representantes de esta raza son probablemente los más grandes. La construcción de gran alcance, amplio pecho, exuberante cuello, muy grueso y casi impermeable pelaje, alargada y muy esponjosa cola. Todo esto se acerca a los gatos Maine Koon. El peso medio del Maine Koon es de 6 a 8 kilos. Debido a su tamaño, estos gatos pueden suponer una amenaza para las personas. No te dejes engañar por el atractivo de esta raza. Hay casos en los que estos gatos han sido muy agresivos con sus dueños. Además, los Maine Koons pueden ser hostiles con los extraños que invaden su territorio. Sin embargo, los Maine Koon no son exigentes y no requieren ninguna condición especial. No es necesario tener miedo del Maine Koon si los propietarios prestan suficiente atención a su mascota y se dedican seriamente a su adiestramiento. Caracal Volvamos a los gatos salvajes. El caracal es un gato salvaje de tamaño medio que habita en los desiertos y sabanas de África hacia Central y la Penúnsula Arábica, además de la costa del mar Caspio. Inicialmente, estos gatos se atribuían a los linces por su aspecto similar. Y de hecho, si se observa con atención, se puede ver que los caracales tienen los mismos mechones en las orejas. Sin embargo, posteriormente, los científicos han asignado a los caracales un género aparte. Es interesante que los caracales hayan pasado de la categoría de cazadores al campo de las mascotas. La vida media de estos gatos en cautividad es de 15 a 20 años. Son venerados por su belleza exótica y su elegancia. Pueden ser bastante juguetones y amistosos tanto con las personas como con otros animales. En el Antiguo Egipto, estas criaturas con cola tenían un significado religioso. Sus imágenes pueden verse en pinturas y en forma de esculturas de bronce. Los egipcios creían que así los gatos custodiaban las tumbas de los faraones. Las pequeñas gatas asilvestradas tienen que enfrentarse a muchos depredadores que las cazan a ellas y a sus gatitos. Por ejemplo, esta gata, escondida en una madriguera con sus gatitos, se topó con un enorme dragón de cómodo, el lagarto más grande del planeta. La tragedia se evitó. La gata fue ayudada por un testigo que ahuyentó al lagarto. Pero no todos necesitan ayuda. Este felino puede encargarse el solo de cualquier lagarto, lo que demostró en la práctica. Los científicos vieron a un individuo anónimo en Australia en 2020, cuando un gran gato salvaje llevaba entre los dientes a un gran lagarto de arena. Los científicos se fijaron en el gato después de que se hubiera ocupado del reptil. No es frecuente ver a gatos capturar presas tan grandes, por lo que ese gato callejero sin nombre podría llamarse el gato más peligroso del mundo. El más valiente, sin duda. Gato de patas negras Y con este gato no hay ninguna duda. La gran mayoría de científicos y expertos lo califican como el gato más peligroso del mundo. Es más, ostenta el inquietante título de el felino más mortífero del planeta. Y ojo, se trata de un pequeño gato salvaje, no de un poderoso tigre, un gran león o un agresivo leopardo. ¿Por qué? El gato de patas negras es realmente pequeño. Estos depredadores sudafricanos solo pesan un par de kilos y alcanzan medio metro de longitud, como los gatos domésticos normales. Solo que, a diferencia de las mascotas domésticas, el gato de patas negras es increíblemente sanguinario. Cada noche mata hasta 14 animales. Su tasa de éxito en la casa alcanza el 60%, la más alta de todos los gatos salvajes. En comparación, este porcentaje es del 20% en el caso de los leones y del 5% en el de los tigres. La razón es que el gato de patas negras caza prácticamente de forma continua, ya que para mantener su vida necesita consumir al menos 250 gramos de alimento al día, lo que equivale a un sexto de su peso. Estos gatos comen sobre todo pequeños roedores, algunas aves, reptiles e invertebrados. Pero también ocurre que los gatos de patas negras cazan liebres e incluso crías de antílopes, excepto que no atacan a las serpientes. Gato de arena Pero este depredador sigue atacando a monstruos rastreros. El vecino continental del gato de patas negras vive en el desierto caliente. También puede encontrarse en los desiertos de Asia Central y la península arábiga. El tamaño del gato de arena es aproximadamente el mismo que el del gato de patas negras. También está emparentado con él por sus desarrollados instintos de caza. Estas criaturas se enfrentan sin miedo a serpientes peligrosas como las víboras. Además, este gato puede devorar una araña, un lagarto o un pájaro peligroso. De hecho, la dieta de este gato incluye casi cualquier criatura que pueda encontrar. Este gato tampoco es amistoso en cautividad, si se hará a otros animales, incluidos los grandes y peligrosos. Hablando de peligro, en la naturaleza es mejor no acercarse a un gato de arena. Aunque es pequeño, es extremadamente agresivo. Este depredador del desierto es capaz de infligir graves heridas a los humanos, porque hasta los tigres envidiarían el filo de sus dientes y garras. Gato de payas A continuación tenemos a uno de los gatos más insólitos y reconocibles del planeta. Probablemente todos ustedes hayan oído hablar del gato de payas. También se le llama Manul. Parece un bulto uraño, pero muy mono, formado enteramente por un pelaje espeso. Aún no le gustaría acariciar a un gato así. Pero si intentas hacerlo, el gato de payas abrirá la boca y todo caerá en su sitio. Este gato ostenta uno de los colmillos más aterradores entre todos los representantes felinos. Parecen puñales afilados. No se puede envidiar a la pobre gente que ha tenido la oportunidad de ver en vivo a este furioso gato salvaje. El Manul es despiadado tanto con las personas como con los animales. Puede ensarzarse en una pelea incluso con sus congéneres. Lo interesante es que, a diferencia de muchos otros pequeños e incluso grandes felinos salvajes, es imposible domesticar a un gato de payas. De ninguna manera. Incluso un tigre o un leopardo pueden convertirse en mascotas. Pero un gato de payas nunca podrá hacerlo. Se trata de instintos especiales. Y, por lo visto, de una osquedad constante. Volvamos a África. Aquí hay otro peligroso depredador de cola. El gato dorado africano. Es el pariente más cercano del caracal y el cerval. El gato dorado africano vive en los bosques de África Occidental y Central. El animal es bastante grande. Tiene el doble de tamaño que un gato doméstico normal. Y pesa unos 15 kilogramos. Su aspecto es magnífico. Tiene un cuerpo flexible y su color varía del rojo saturado al rojo marrón. Pero, a pesar de su belleza exterior, por dentro es una criatura muy peligrosa que puede atacar incluso a un mono. También puede enfrentarse a alrededores, pájaros e incluso pequeños antílopes. Lo interesante es que el gato dorado africano caza no solo en el suelo, sino también en los árboles. También supone un peligro para los humanos, incluso en cautividad. Allí, estos gatos se comportan de forma extremadamente agresiva. La peculiaridad del animal es que se abalanza sobre los humanos sin previo aviso cuando ataca. Este gato de Joffrey. A primera vista, el gato de Joffrey parece una criatura simpática. En términos de tamaño, corresponde a un gato doméstico. No tiene un aspecto formidable y, en general, da la impresión de ser una criatura inofensiva. Pero la impresión es engañosa. De hecho, es un depredador muy formidable y peligroso, dotado de garras fuertes y afiladas. El gato de Joffrey tiene el oído y la vista perfectamente desarrollados, por lo que puede detectar a su presa, aunque esté muy lejos a sus espaldas. La presa, por cierto, puede ser cualquier reptil, liebre, roedor, ave o pez. Hablando de estos animales, a este depredador se le suele llamar gato pescador porque, a diferencia de la mayoría de los representantes felinos, al gato de Joffrey le encanta nadar y nada muy bien. En general, no hay donde esconderse de este gato. Sin embargo, esto no impide que muchos temerarios lo tengan como mascota exótica. ¿Y los clásicos gatos domésticos? Aunque no son tan sanguinarios como sus parientes salvajes, también hay muchas criaturas peligrosas entre ellos. Prevenido vale por dos, así que sigue mirando para conocer razas de gatos poco seguras que no todo el mundo se atrevería a tener en casa. Gato sabana. Empecemos por la raza que en realidad no puede llamarse clásica. En primer lugar, el sabana es una raza felina híbrida. Es el resultado del cruce entre un cerval salvaje africano y un gato doméstico. En segundo lugar, el sabana es la raza felina más cara del mundo. Los ejemplares de raza pura pueden costar decenas de miles de dólares, por lo que no todo el mundo puede tener una mascota así. Pero aquellos ricos que van a conseguir un sabana deben saber que este gato no es el más inofensivo, tranquilo y cariñoso. Después de todo, la sangre semi-salvaje se hace sentir. Al igual que sus parientes salvajes africanos, al sabana le encanta la actividad, por lo que necesita mucho espacio. De lo contrario, el gato puede volverse violento. Esto no será bueno. La altura del sabana es de más de medio metro y su peso alcanza los 15 kilogramos, por lo que será desagradable atrapar un puño perdido. Fíjate en los poderosos manotazos que da este depredador. No es un suave golpe de zarpa de un gato doméstico corriente. Sin embargo, el sabana es un gato domesticable y adiestrable. Si le prestas atención, todo irá bien y será una mascota muy cool que causará envidia y admiración. Gato absinio El siguiente es el gato también de origen africano. El gato absinio se crió a partir de razas de gatos aborígenes del este de África y el sudeste asiático. Por cierto, es una de las razas pelinas más antiguas del planeta. Al parecer, la vejez había hecho su trabajo y los abis, como muchos ancianos, se volvieron viciosos. Bromas aparte, el gato absinio debe ser adiestrado con mucho cuidado. De lo contrario, se volverá rápidamente salvaje y violento. Esta raza está considerada como una de las más vengativas del mundo. Si se lastima accidentalmente a un gato absinio una sola vez, se corre el riesgo de conseguir el peor enemigo. Sin embargo, el gato absinio puede atacar a su dueño sin motivo, aunque no le haya hecho daño. Por eso los gatos de esta raza son generalmente reconocidos como uno de los más peligrosos, incluso a pesar de todas sus ventajas y de una larga historia. Mekong bobtail Y por último, otro gato vicioso del mundo felino. El bobtail del Mekong, o bobtail tailandés, es una raza de gatos de pelo corto y cola corta. A primera vista puede parecer que estos bobtails son gatos muy simpáticos y amables, pero esto es engañoso. Los antepasados de los bobtails del Mekong son gatos siameses, que no se distinguen por un temperamento ideal y esto se reflejó en los bobtails de Mekong. Mucha gente llama a estos gatos reservados, peligrosos, independientes y vengativos. Además, los bobtails del Mekong tienen un punto de ebullición bajo, por lo que pueden atacar incluso durante un juego inofensivo. Además, no se fían de los extraños, por lo que casi cualquier huésped puede convertirse en un verdadero enemigo para el bobtail del Mekong durante su visita. Sin embargo, como siempre, si al bobtail del Mekong se la diestra con cuidado y se le presta suficiente atención, las cosas pueden suavizarse. Lo mismo ocurre con los otros gatos domésticos de los que te he hablado hoy. Tosa Inu A primera vista está claro que el Tosa Inu es un perro serio. Nada de expresiones faciales, bonitas, nada de flacidez, solo gran tamaño, músculos de acero y agresividad. Estos mastines japoneses fueron criados originalmente para peleas de perros, y esto ya es un buen argumento para prohibir a este depredador en muchos países. Hablando de ello, el Tosa Inu está prohibido en al menos 17 países de todo el mundo, pero al mismo tiempo es extremadamente raro. Incluso en Japón no es tan fácil encontrar el auténtico Tosa Inu. Por lo tanto, hasta cierto punto podemos decir que este perro está prohibido literalmente en todo el mundo. Algunos estados reconocen la raza como ilegal, y allí donde el Tosa Inu sigue estando permitido, pueden surgir problemas. Por ejemplo, algunas compañías de seguros no le proporcionarán un seguro si es dueño de un perro tan peligroso como el Tosa Inu. Estos perros pueden pesar unos 90 kilos y se caracterizan por una increíble fuerza en la mandíbula. Los mastines japoneses muerden fácilmente incluso objetos duros por la mitad. Estos perros son tan peligrosos que muchos criadores profesionales y sinólogos temen criarlos. Tener un Tosa Inu como primera mascota es en absoluto una sentencia de muerte. Un dueño inexperto puede estropear el adiestramiento y convertir al Tosa Inu en un monstruo horrible que será más terrible incluso que el lobo. Pitbull Aún no está del todo claro cómo se crió la raza american Pitbull Terrier, ni con qué fin, pero una versión dice que estos perros se crearon para el cebo de toros. De ahí el nombre de la raza. Según otra versión, los Pitbulls se criaron para las peleas de perros y la caza de ratas. Sea como fuere, los criadores han creado auténticos monstruos que ahora están prohibidos en muchos países del mundo. Incluso en su patria, Estados Unidos, el Pitbull está prohibido de una forma u otra en algunos estados. Y no es de extrañar teniendo en cuenta Pitbulls son responsables del 66% de todas las muertes humanas por mordeduras de perro en general. En otras palabras, es el perro más peligroso de Estados Unidos. El Pitbull tiene un punto de evolución bajo y puede atacar a cualquiera. Por ejemplo, a un perro que no suponga una amenaza para él, a un gato doméstico, a un gato salvaje grande, a un humano normal, incluso a la policía y el ejército. Estos últimos a menudo tienen que utilizar armas de fuego porque de lo contrario no pueden hacer frente a un Pitbull enfurecido. Tienen una fuerza de mordida monstruosa y la agresividad se apodera literalmente de él. Una vez que le han cogido el gusto a la pelea, los Pitbulls ya no pueden oír a las órdenes de su dueño y despedazan a su presa como un tiburón. Incluso con un adiestramiento cuidadoso, un Pitbull no está seguro al 100%. Pueden enloquecer en cualquier momento. Sin embargo, a algunos perros no les importa pelearse con Pitbulls. Por ejemplo, los intrépidos dogos argentinos. Realmente pueden meterse en una pelea con un Pitbull, un Rottweiler y cualquier otro perro peligroso, porque ellos mismos son extremadamente peligrosos. Prueba de ello es que en muchos países europeos, la cría y tenencia del dogo argentino está estrictamente prohibida. Estos perros fueron criados como cazadores de grandes animales, por lo que no es de extrañar que genéticamente sean auténticos asesinos. Incluso pueden enfrentarse a muchos animales salvajes de gran tamaño, los pumas, por ejemplo. El perro es capaz de perseguir a un animal a gran velocidad durante mucho tiempo y luego luchar con él. Estos argentinos tienen mucha resistencia, debido al hecho de que la mayoría de los representantes de esta raza que viven en las ciudades no tienen la oportunidad de realizarse como cazadores. Cada vez más dogos argentinos son utilizados en diversas disciplinas caninas. En cuanto a los sinólogos, dicen que, como perro de pelea, el dogo argentino se muestra incluso mejor que los Pitbulls y los Tosa Inu. Presa canario El siguiente es otro perro prohibido. Se puede criar en algunos países del mundo, pero en ciertas partes del mundo el presa canario no es estrictamente bienvenido. Por ejemplo, no existen en Australia y Nueva Zelanda, porque estos perros españoles están considerados uno de los más peligrosos del planeta. Lo interesante es que, a diferencia de los perros anteriores de este episodio, el presa canario se crió originalmente para trabajar con el ganado. Sin embargo, posteriormente su funcionalidad se ha ampliado y estos españoles ya han sido utilizados como perros de pelea. Los antepasados del presa canario se cruzaron con mastines y bulldogs ingleses que se utilizaban para el cebo de toros y osos. Por lo que no es de extrañar que el presa canario sea tan poderoso y agresivo. Llegó un momento en que estos perros estuvieron prohibidos incluso en su España natal. Pero la prohibición se levantó cuando los científicos caninos hicieron la raza un poco más segura, enriqueciéndola con otros genes de otros perros. Aún así, el presa canario no es completamente inofensivo. A principios de este siglo, estos perros mataron al menos a dos personas, una de las cuales era su dueño. El presa canario necesita diestramiento y una socialización temprana. De lo contrario, se convertirá en un monstruo incontrolable. Fila brasileira La siguiente es una raza grande. El fila brasileiro puede alcanzar los 75 centímetros de altura y pesar al menos 40 a 50 kilogramos. Incluso si un perro tan grande no fuera agresivo, valdría la pena mantenerse alejado de él. El fila brasileiro es un perro de temperamento ardiente. No oculta su desconfianza hacia los extraños. Incluso en las exposiciones, la agresividad hacia los jueces no es motivo de descalificación. Por esta razón, el fila brasileiro se considera el guardián ideal para la casa de campo. Asustará a cualquier intruso, y si se entromete, el perro lo alcanzará inmediatamente, lo atrapará y lo aplastará con sus poderosas patas y mandíbulas. Lo mismo ocurre con los animales. El fila brasileiro se las arregla en breve con ellos. Por esta razón, la cría de este guardián brasileiro está prohibida en muchos países. Y en ciertos países, solo es posible poseer el fila brasileiro si existe una decisión judicial o documentos especiales. Starfordshire Bull Terrier Mucha gente conoce a los American Starfordshire Terrier, también conocidos como Amstaffs. Se sabe que estos perros son muy poderosos y peligrosos. En general, muchos los consideran los perros más fieros y peligrosos del planeta. Pero los Starfordshire Bull Terrier comunes del Reino Unido pueden ser igual de peligrosos. Por un lado, antes se utilizaban para la caza de ratas y en ocasiones, los Starfordshire Bull Terrier muestran la agresividad que les viene de sus genes. Por otro lado, con un adiestramiento adecuado, estos perros se convierten en grandes compañeros y no auténticos miembros de la familia que estarán siempre entregados a sus dueños. Sin embargo, este perro no es muy seguro para los niños. Puede ser muy agresivo con sus congéneres y otros animales y tiene una potencia impresionante, por lo que muchos países lo han prohibido y en algunos está reconocido oficialmente como raza peligrosa. Aunque en el mundo hay bastantes razas de perros extremadamente peligrosas, las que están prohibidas en muchos países del mundo son más bien una excepción a la regla y una rareza. Hablando de rarezas, ¿por qué no echar un vistazo a algunos de los perros más raros del planeta? Sigue mirando para ver perros en peligro crítico, increíbles perros húngaros y perros de los que solo quedan unos cientos. Other Hounds Mientras que la mayoría de los animales anteriores de este episodio fueron adiestrados para peleas de perros, cebos para diversos animales, etc., los Other Hounds británicos estaban destinados originalmente a cazar nutrias. De ahí el nombre de la raza. Estos perros británicos eran perfectamente capaces de hacer su trabajo, pero todo cambió en 1978, cuando Inglaterra aprobó la ley que prohibía la caza de nutrias. Los perros de nutrias resultaron no ser útiles para nadie y su población empezó a disminuir rápidamente. Como resultado, ya solo quedan unos 600 perros de esta raza en el mundo. La raza se considera en peligro de extinción y encontrarse con un Other Hound es una reza y una suerte. Logoto Romagnolo Es una raza poco común procedente de Italia. Por cierto, se considera muy antigua. Desciende de un perro que vivió hace 10.000 años y fue criado en el siglo XVI de nuestra era. Son perros pacíficos y sociables caracterizados por un aspecto adorable. No es de extrañar que se exhiban en exposiciones y concursos. Allí, el Logoto Romagnolo se gana regularmente el corazón de espectadores y jueces. Y sin embargo, no es tan frecuente encontrar un Logoto Romagnolo en este tipo de exposiciones. Después de todo, la raza no es numerosa y encontrar un Logoto Romagnolo de pura raza no es tarea fácil. Moody El siguiente es otro perro antiguo. El prototipo de esta raza húngara se desarrolló en la Edad Media. Tras la Segunda Guerra Mundial, la raza estuvo a punto de desaparecer y luego se restauró de nuevo. En todo momento, el Moody ha sido valorado por sus múltiples cualidades. Los Moody son perros resistentes y robustos con mucha energía. Son fáciles de adiestrar, obedientes, manejables, requieren poco o ningún lavado o cepillado y son fáciles de mantener. Además, los Moody también son excelentes guardianes, perros de compañía y animales que incluso pueden utilizarse en servicios de rescate. En general, el perro es simplemente perfecto. La única pena es que hay muy pocos Moody fuera de su Hungría natal, lo que lo convierte en uno de los perros más raros del mundo. Lundhound noruego ¿Todavía recuerdas a los Other Hounds británicos que cazaban nutrias? Los últimos animales de este episodio tienen un destino similar. Hace mucho tiempo, ayudaban a los vikingos en todo tipo de cosas, incluida la captura de frailecillos atlánticos en acantilados escarpados. Los vikingos ya no estaban allí, pero los Lundhound noruegos siguieron capturando estas aves y ayudando a la gente. Pero con el paso del tiempo, la gente empezó a capturar frailecillos atlánticos por su cuenta. Llegó un momento en que los Lundhound noruegos dejaron de ser necesarios. Esto causó un enorme daño a su población. En la actualidad, solo quedan unos 1.400 perros de esta raza en el mundo. Y la propia raza se encuentra en una situación crítica y pronto podría desaparecer para siempre. Rottweilers, Pitbulls y Amstaff. Estos perros son muy poderosos y peligrosos, pero distan mucho de ser perros prehistóricos. Los perros de la antigüedad podían triturar huesos fácilmente. Eran más grandes que los lobos modernos e incluso se enfrentaban a mamuts y bisontes. Ahora le mostraré los perros prehistóricos más peligrosos. Oso perros Se cree que los perros modernos aparecieron a finales del Paleolítico, hace entre 40.000 y 11.000 años. Mucho antes de ellos, el mundo estaba habitado por sus parientes más lejanos. Entre ellos estaban los perros oso. A estos animales se les suele llamar los perros prehistóricos más peligrosos de la historia de la humanidad. La familia de los osos apareció hace 50 millones de años y se extinguió hace unos 9 millones de años. Su nombre oficial es Amphisonidae. Pero como se parecían algo entre osos y perros, pasaron a llamarse perros oso. Por cierto, se parecen a los osos y a los caninos no solo externamente, sino también genéticamente, por lo que los científicos aún no pueden determinar a qué familia deben asignarse. Por eso se asignan a una familia aparte. Los abuesos eran perros muy grandes, llegaban a medir 2,5 metros de largo y pesaban 500 kilogramos. Incluso los lobos actuales parecerían diminutos en comparación con estos perros. Los fornidos perros osos eran depredadores muy peligrosos. Muchos de ellos eran omnívoros y algunos eran carnívoros especializados que eran particularmente selectivos en su búsqueda de presas. Todas las víctimas lo pasaban mal, porque con sus poderosos dientes, los perros oso podían triturar hasta los huesos. Aunque los grandes perros de hoy en día también tienen un fuerte rosa de mordida, apenas podían competir con estos monstruos prehistóricos. Entre los perros antiguos más peligrosos están los que se extinguieron no hace mucho tiempo. Por ejemplo, el perro de la tribu india Satú o el perro indio Harí. Estos perros fueron criados por los nativos americanos Satú, que viven en Canadá. Por cierto, esta nación sigue viva hoy en día, lo que no se puede decir de sus perros. Al parecer, el perro de los indios Harí era un cruce con el coyote que los nativos americanos domesticaron. Este perro corto, de pelo largo y cara puntiaguda, se utilizaba como mascota y como cazador. Estos perros apenas ladraban, lo que los convertía en asesinos ideales. Se acercan sigilosamente a las presas desprevenidas y se deshacían de ellas rápidamente. Por desgracia, con el paso del tiempo, la caza dejó de ser popular y el perro de la india Harí dejó de ser útil. Finalmente, estos perros se extinguieron debido al mestizaje con otras razas. Y aquí tenemos otro perro peligroso que ya no está entre nosotros. El mastín alpino vivía en las estribaciones de los Alpes, de ahí su nombre. Fue una de las primeras razas de perros que alcanzó un tamaño increíblemente enorme. Algunos representantes de la raza pesaban incluso más que los modernos mastines ingleses y sanbernardos, lo que significa que su peso superaba los 100 kilos. Los mastines alpinos eran incluso más grandes que los lobos. Tenían un pelo largo y espeso y destacaban por su fuerza feroz, por lo que era una imprudencia meterse con estos peligrosos gigantes. Por desgracia, esta maravillosa raza fue destruida por una enfermedad desconocida en el siglo XIX. Pero volvamos a tiempos más antiguos, concretamente al Pleistoceno. Hace entre 250.000 y 13.000 años, existía en el planeta el miembro más peligroso y atarrador de la familia de los caninos, el lobo huargo. Por cierto, fue este monstruo el que se convirtió en el prototipo de los lobos huargos de Juego de Tronos. De hecho, los científicos creen que los lobos huérfanos no eran exactamente lobos y ni siquiera estaban emparentados con los lobos enormes, por lo que se les asigna un género aparte, pero no cabe duda de que tienen un gran parecido con el lobo, al menos externamente. Los lobos huérfanos eran más pequeños que lobos grises modernos, pero mucho más agresivos y peligrosos. Su dieta se basaba en los antiguos bisontes y caballos americanos, que los lobos huérfanos mataban en poco tiempo. Estos depredadores también cazaban perezosos de tierra y camellos occidentales, también conocidos como camelops. Aunque no lo más grande, incluso los mamuts podían ser sus presas. Los lobos feroces tenían la fuerza de mordida más poderosa de todos los caninos. La estructura de sus dientes permitía a estos lobos tener un mayor poder de corte que el de los lobos modernos e infligir heridas más peligrosas. No es de extrañar que los lobos huérfanos sean considerados los más peligrosos de todos los caninos. Menos mal que estos monstruos ya no están en nuestro planeta, porque si no lo habríamos pasado mal. Pero las criaturas peligrosas y espeluznantes no solo pertenecían a la familia canina. El mundo antiguo estaba lleno de otras criaturas extremadamente peligrosas y aterradoras, y también merece la pena conocerlas. Sigue con nosotros para ver el rinoceronte de 24 toneladas, el cimpies gigante de la antigüedad y el molusco que hace que el Kraken parezca una criatura simpática en comparación. Para ser aetherium, los rinocerontes modernos son animales muy grandes, quien podría llamarse tanques vivientes. Su gruesa piel se asemeja a una armadura, y todo el mundo tiene que soportar su gran tamaño. Pero los rinocerontes prehistóricos eran aún más poderosos y grandes. Los híndrico aetherium eran auténticas máquinas prehistóricas, vivieron hace 30 a 20 millones de años, asombrados por su tamaño. El paracer aetherium pesaba hasta 24 toneladas. En total, el híndrico aetherium medía casi 5 metros, lo que les convierte en los mamíferos terrestres más altos y pesados de toda la historia. Increíble. Aunque el híndrico aetherium estaba emparentado con los dinocerontes, no tenía cuernos, a diferencia de los dinocerontes modernos. Pero esto no era un problema especial. En primer lugar, los híndrico aetherium eran herbívoros, por lo que no necesitaban cazar. Y en segundo lugar, aunque alguien se atrevería a atacar al paracer aetherium, a otro o a otro híndrico aetherium, el infractor simplemente se haría pisoteado. Así que no se necesitaban cuernos. Eufoveria. Los cimpies enormes tienen un aspecto espeluznante. Incluso mirarlos no es muy agradable. Y pensar que un artrópodo así se arrastraría cerca o justo en tu brazo no es nada agradable. Muy bien, pero ¿qué pasa con los cimpies que baten récord? Me refiero a los eufoverias prehistóricos. Vivieron en lo que hoy es Europa y América del Norte hace unos 300 millones de años. Según los científicos, estos monstruos alcanzaban un metro de longitud. Los investigadores aún no saben exactamente de qué se alimentaban estos gigantes, pero dado su tamaño, es poco probable que las presas fueran pequeñas. Megalania. ¿Qué puede ser más espeluznante que un cimpies gigante? ¿Tal vez un lagarto enorme? Actualmente los líderes son los dragones de Komodo. Se trata de los mayores lagartos del planeta que llegan a medir más de 3 metros de longitud y pesan más de 130 kilogramos. Estos monstruos son muy peligrosos. Comen todo lo que quieran y en un par de bocados pueden comerse hasta un mono. Pero comparados con Megalania, al igual que el dragón de Komodo, podía derribar repentinamente al animal con un poderoso golpe de su cola y luego matarlo con múltiples mordiscos. Medían aproximadamente 9 metros. Y su peso era de 2 toneladas. Como el dragón de Komodo, podían cazar entre los arbustos, esperando a sus presas entre ríos o praderas. Cuando atacaba a una presa pequeña, Megalania, al igual que el dragón de Komodo, podía derribar repentinamente al animal con un poderoso golpe de su cola y luego matarlo con múltiples mordiscos. Por cierto, estos animales se extinguieron hace unos 40 mil años, lo que significa que el mayor lagarto de todos los tiempos coexistió con los antiguos representantes de los humanos, el hombre de flores. Los investigadores creen que nuestros lejanos antepasados competían con Megalania por comida. Imagínate qué batallas épicas fueron aquellas. Megistoterio Nuestros antepasados tuvieron la suerte de no vivir en la misma época que el Megistoterio. El antiguo nombre griego del género y la especie de este monstruo se traduce como la mayor bestia que tritura huesos. Eso es decir mucho, chicos. El Megistoterio era en efecto la mayor bestia. Los científicos lo consideran uno de los mayores mamíferos terrestres depredadores que han existido. Se extinguió hace unos 11,6 millones de años, pero antes había existido durante 12 millones de años. El Megistoterio medía 4 metros de largo y pesaba alrededor de 1,5 toneladas. Tenía unos dientes muy potentes y grandes que convergían en un ángulo agudo. Según científicos, este es un signo seguro de que el Megistoterium se especializaba en presas muy grandes. La estructura especial de las vértebras cervicales le permitía superar la resistencia de las presas, y las poderosas mandíbulas superaban fácilmente la carne del hueso. Lo más probable es que el Megistoterium cazaba el Antracorterium, prehistórico por supuesto, a los dinocerontes, a los puercospines y a los hipopótamos, sin dejarles ninguna posibilidad de sobrevivir. Y por último, miremos al mar, donde el Cameroceras vivió hace cientos de millones de años. Es uno de los moluscos más espeluznantes que han vivido en la Tierra. Creo que el propio Kraken habría respetado a Cameroceras, porque este cefalópodo aterrorizó a los habitantes de los mares hace unos 470 millones de años. Este monstruo medía entre 10 y 11 metros de largo. Era uno de los moluscos más grandes que han vivido en el Paleozoico. Debido a su tamaño, podía alimentarse de otros cefalópodos, crustáceos y trilobites, pero algunos científicos creen que el monstruo gigante era más bien un comedor de plankton, como la mayoría de las ballenas modernas. En cualquier caso, las ballenas modernas son mucho más bonitas que este monstruo con tentáculos. A menudo, la naturaleza desafía la lógica, y esto se refleja en el hecho de que las crías de algunos animales pueden no parecerse a sus padres. Ahora te mostraré en qué peligrosa bestia se ha convertido este lindo cachorro. También verás otras increíbles transformaciones de animales. Intenta distinguir la especie del animal por la cría recién nacida. No puedes decir de inmediato qué es un panda. Los bebés panda nacen con un peso de unos 100 gramos, mientras que el panda adulto medio pesa hasta 160 kilogramos. Esta proporción es uno de los récords entre todas las especies de animales. Esta especie única, de hecho, cuesta más que casi todas las demás especies a los cuidadores de las reservas naturales y los zoológicos. Cuesta cinco veces más mantener un panda que un elefante. El segundo animal más caro. Pero a veces eso no es suficiente para los astutos pandas. En 2014, una panda llamada Aichin burló al personal del centro de Chengdu fingiendo estar embarazada. Fingiendo somnolencia y lentitud, el animal se aprovechó de las mejores condiciones de vida y alimentación. Chao Chao El Chao Chao gana el primer lugar para la raza más linda. Al menos en mi corazón. Si no estás familiarizado con este perro, es posible que pienses que se trata de un pequeño y lindo perro domesticado como el Chihuahua. Pero en realidad alcanzan un tamaño impresionante y pueden incluso parecerse a pequeños osos por su pelaje esponjoso y grueso. Investigaciones recientes han demostrado que estos perros proceden de Mongolia y el norte de China, y que la antigüedad de la raza es de más de 2.000 años. Al menos así lo demuestran las imágenes de la cerámica que datan del 260 a 200 a.C. En la antigüedad, esta raza no era tan inofensiva. Incluso se utilizaba como perro guardián. Muchos expertos se sorprenden de cómo esta raza combina ciertas cualidades. Agilidad, resistencia, amabilidad, terquedad y maleabilidad. Pero también aversión al afecto innecesario. Pero por muy complejo que sea su carácter, sus dueños tienen la capacidad única de capturar videos espectaculares del crecimiento de su mascota, que pasa de ser un pequeño y esponjoso no barrón a un perro enorme, pero todavía esponjoso. Perro lobo. Es posible que nunca hayas oído hablar de este híbrido. Pero eso es porque ninguna organización internacional es reconocido a una raza tan poco convencional. Mira las fotos de esta simpática criatura. ¿Cuáles serían tus suposiciones sobre la raza si vieras estas fotos? ¿Tal vez un perro pastor mestizo? Y si vieras una foto de este perro maduro. Parece bastante impresionante y se parece más a un lobo que a un perro. Y no es de extrañar porque un perro lobo o un wolf dog es un híbrido entre un lobo y un perro. Es mejor cuando cada nuevo individuo nace de perro y un lobo. Aunque en la tercera generación, algunos individuos muestran superioridad en sentido del olfato, inteligencia y resistencia sobre los perros. La mayoría de las veces se utiliza el perro pastor alemán para producir las crías de perro lobo. Pero también se conocen cruces con huskies siberianos, huskies y malamuts de Alaska. ¿Crees que el perro lobo será popular en el futuro? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue atento para ver las transformaciones más geniales de animales, desde bellezas recién nacidas hasta poderosos adultos. RINOSERONTE ¿Te has fijado alguna vez en las graciosas orejas del rinoceronte? Para los adultos, su majestuoso cuerno se lleva toda la atención. Pero las orejas de los bebés tienen un aspecto bastante gracioso. En general, los rinocerontes son uno de los animales más grandes del planeta. El rinoceronte obtuvo su reconocimiento gracias al cuerno que le crece en la parte superior de la nariz. Aunque el cuerno lo hizo famoso, al mismo tiempo también llevó a los rinocerontes a la casi extinción debido a su valor en el mercado negro. Curiosamente, la finalidad principal del cuerno en los rinocerontes es separar los arbustos y matorrales para forrajear, no para la lucha feroz o la defensa contra los enemigos como podría pensarse. LAGARTO MONITOR Parecería un lagarto inofensivo, un poco más grande que los que corretean por tu casa de campo. Pero se trata de una cría de dragón de cómodo. El adulto puede pesar tanto como un humano. Los machos son notablemente más grandes que las hembras y en algunos casos pueden alcanzar al menos 3 metros de longitud y pesar más de 70 kilogramos. Durante mucho tiempo se creyó que la mordedura del dragón de cómodo era muy peligrosa debido a la gran cantidad de bacterias que florecen en su boca. Pero la verdad fue descubierta hace unos años por Brian Free, un investigador de venenos de la Universidad de Melbourne, Australia, que descubrió que este animal es en efecto uno de los pocos lagartos venenosos del planeta. El veneno del dragón de cómodo reduce rápidamente la presión sanguínea de la presa y acelera la pérdida de sangre. La presa no puede defenderse porque se debilita demasiado. El veneno contiene compuestos similares a los encontrados en el veneno de la serpiente más venenosa de la Tierra, la Taipan australiana. El animal puede escapar de las garras del dragón de cómodo, pero no podrá llegar muy lejos. Hipopótamo El hipopótamo es uno de los mayores animales terrestres del planeta. A veces pesa hasta 3 toneladas. Este increíble animal vive en los vastos territorios de África y lleva un estilo de vida semiacuático. Estamos acostumbrados a ver hipopótamos adultos en las películas de la naturaleza. Son enormes y aterradores en su fuerza potencial. Pero mira a las crías recién nacidas. Tienen el tamaño de un perro pequeño, por lo que su aspecto es bastante gracioso. Pero los hipopótamos adultos son realmente algo de lo que hay que tener cuidado. Un hipopótamo macho adulto puede morder fácilmente incluso a un cocodrilo por la mitad, si no le gusta. La fuerza de su mordida es de 120 atmósferas. Para un humano es de unas 15 atmósferas. Aunque pienses que incluso conociendo estos datos, los hipopótamos siguen siendo perezosos y lentos, te equivocas. En distancias cortas, los hipopótamos pueden alcanzar velocidades de hasta 48 kilómetros por hora, pero afortunadamente no atacan a las personas a menos que se les moleste y no son depredadores en toda regla. Sin embargo, tienen mucha agresividad, por lo que es buena idea mantenerse alejado de ellos. CANGURO ¿Te has preguntado alguna vez cómo es un bebé canguro? Parece que todos entendemos a grandes rasgos desde nuestra infancia por los dibujos animados infantiles que una madre canguro lleva a los bebés en su bolsa. Pero en realidad el proceso de dar a luz a una nueva vida en estos animales es diferente. El embarazo en sí dura aproximadamente un mes, pero después de que nazcan los bebés, las madres canguros los llevan en sus bolsas sobre su vientre durante otros seis o ocho meses. Las crías de canguro vienen al mundo tan pequeñas y débiles que ni siquiera pueden succionar la leche por sí solas. Simplemente se les inyecta en la boca a determinados intérvalos. Otro dato interesante sobre estos increíbles animales es que las hembras de canguro pueden influir de alguna manera en el sexo de sus futuros bebés. Cuando son jóvenes, prefieren dar a luz a hembras. Y a una edad más avanzada, cambian a bebés machos. TORTUGAS Quizás sea el animal del que se pueda decir para todos los gustos. Las tortugas pueden ser de mar y de tierra. Pueden ser bastante diminutas, que a menudo se tienen como mascotas, y bastante enormes, que pueden pesar casi una tonelada. Un hecho poco conocido, pero único y sorprendente es que el sexo de la tortuga viene determinado por la temperatura corporal. La temperatura de los huevos durante su desarrollo es un factor decisivo para determinar el sexo de las futuras crías. Si los huevos de la tortuga se incuban a una temperatura inferior a 27 grados Celsius, las crías nacerán como machos. Si es superior a 31 grados Celsius, las crías serán hembras. Cualquier cosa entre estas temperaturas puede hacer que la cría sea tanto macho como hembra. Es increíble si me lo preguntas. Es sorprendente que un factor como la arena más caliente afecte a la eclusión de más tortugas hembras. Y por supuesto, a gran escala, el cambio climático puede afectar a las nuevas generaciones. No pueden nacer suficientes machos. GRANDES TIBURONES BLANCOS Estos simpáticos peces parecen inofensivos, pero en realidad, las crías de tiburón blanco nacen con un juego completo de dientes afilados y están preparadas para defenderse. Los dientes, por cierto, no son tan simples. Los tiburones blancos tienen los dientes más grandes entre los peces que viven actualmente. Su longitud es de unos 5 centímetros. Están situados en la boca en 5 a 7 filas horizontales, pero solo hay una fila de trabajo. La primera. Cada fila puede tener entre 30 y 40 dientes. Es decir, en total, el gran tiburón blanco puede tener hasta 300 dientes en la boca. La combinación de una poderosa mandíbula y dientes afilados le permite ostentar el título de criatura con una de las mordeduras más potentes del mundo. TIGRES Aunque el cine mundial ha promocionado a los leones como los representantes más esculturales de la familia de los felinos, los gatos más grandes siguen siendo solo tigres. Basta con mirar a las crías de tigre para querer acariciarlas. Un dato interesante sobre la vida de estos animales es que prefieren la soledad. Un tigre macho tiene 2 a 3 hembras con sus crías en su territorio, y cada hembra tiene su propio lugar. Los cachorros de tigre se instalan en lugares ocultos a los extraños, que la madre establece en arbustos, grietas y cuevas. Al principio, la madre no alimenta a sus cachorros con carne, solo se alimenta de leche. La madre permanece cerca de sus cachorros las 24 horas del día, solo durante la primera semana, y luego sale a cazar. Las tigresas enseñan a sus cachorros a buscar comida hasta los 2 años de edad, pero a los 3 o 4 años, los cachorros ya son maduros. Es interesante que estos animales muestran sus emociones con sus sonidos y toques. Por ejemplo, para mostrar afecto o ternura, se frotan y ronronean como los gatos domésticos. ¿Qué crees que ven los perros y los gatos cuando ven la televisión? ¿Entienden lo que pasa? ¿O solo les cambian las imágenes? ¡Averigüémoslo! ¿Qué ven los perros y los gatos cuando ven la televisión? Los investigadores se hicieron esta pregunta y decidieron llevar a cabo un experimento para aclarar las cosas. Lo primero que aprendieron fue que los animales ven las imágenes de forma completamente distinta a los humanos. Los cuadrúpedos tienen visión dicromática. En palabras sencillas, una mascota ve el mundo solo en dos colores, amarillo y azul. Además, los perros no son físicamente capaces de percibir la misma imagen que nosotros. Por ejemplo, nuestros ojos pueden percibir fácilmente información en la gama de 50 a 60 Hz. Los perros perciben la información en la gama de unos 80 Hz. Cuando ven la tele, es como si pasaran las páginas de un libro, pero no las perciben como objetos en movimiento. En los televisores actuales, la frecuencia de refresco de la pantalla se ajusta con bastante antelación, lo que favorece que las mascotas vean distintos programas o películas y absorban la información perfectamente. Es más, perros y gatos pueden incluso entender lo que se les muestra. Así lo confirmó un estudio científico de 2013. Los científicos han llegado a la conclusión de que casi todos los perros pueden distinguir entre imágenes humanas y animales en la pantalla de un ordenador a un televisor. Esto es especialmente notable cuando sus congéneres aparecen en películas, pero en cuanto los animales comprenden que el personaje televisivo no podrá ir más allá de la pantalla, pierden inmediatamente el interés por ellos. Además de la bella imagen y los objetos dinámicos, los perros reaccionan con gran interés a todos los sonidos procedentes del televisor. Esto incluye ladridos, voces de personas, chirridos diversos, ruidos, gritos, algunas voces entre bastidores, etc. Sin embargo, no cometas el error de pensar que las mascotas captan la información de una pantalla igual que nosotros. Si tu perro se tumba a su lado y ve una película en compañía, es muy poco probable que realmente entienda o recuerde algo de la película. Lo más probable es que su perro no tenga nada que hacer. Y dependiendo de la raza, el comportamiento también puede cambiar en el transcurso de esta acción. Algunos se mostrarán activos, mirando todos los objetos de la pantalla, mientras que otros simplemente prefieren el visionado pasivo. ¿Y los gatos? Básicamente la situación es más o menos la misma. Un experimento descubrió que los gatos no veían la televisión más del 6% del tiempo. Una pantalla vacía no despertaba en absoluto el interés de los animales, pero los objetos en movimiento, por el contrario, atraían su mirada. Por cierto, los gatos tampoco reaccionaban mucho ante las imágenes de personas, aunque sí prestaban atención a la pantalla durante un breve espacio de tiempo. Solo se puede sacar una conclusión de todo esto. Por muy interesante y única que sea la película, las mascotas no le prestarán excesiva atención. Lo máximo que hacen es seguir objetos en movimiento y reaccionar de algún modo a los sonidos. Por los demás, los animales están mucho más preocupados que lo que ocurre a su alrededor, me refiero a la vida real. Creo que este es un gran ejemplo de que los humanos aún tenemos mucho que aprender de los animales. Dale al botón de me gusta si estás de acuerdo con mi opinión. En cualquier caso, incluso los animales indiferentes y pasivos disfrutarán viendo la televisión o películas en movimiento por primera vez. Sin embargo, la vida real está llena de muchos otros momentos en los que los animales hicieron algo por primera vez. Precisamente de esto voy a hablar ahora. Será interesante. Tortugas y monos Todos conocemos el modo en que las tortugas se defienden activamente de varios depredadores. Nadan hábilmente para escapar de las fauces de un tiburón y cosas así. Sí, estos tipos acorazados son ciertamente capaces de ello, pero a veces incluso estas criaturas con su fuerte caparazón necesitan hacer una pausa y descansar un poco. Por ejemplo, uno puede hacerlo en el césped, donde la hierba es masticada tranquilamente por monos todavía muy pequeños. Estos animales no harán daño a la tortuga, ya que las están viendo por primera vez. Al principio, los simios tenían un poco de miedo de la criatura que apenas se movía, pero pronto reunidos en un pequeño grupo se atrevieron a hacerle una visita. Al parecer, la tortuga también ve monos por primera vez y no sabe lo peligroso que son. No puedo explicar la acción protectora por su parte de otra manera. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí escondida así? Pensó para sí este mono y decidió traer a la tortuga de vuelta hacia él con un beso limpio. Lo sorprendente es que ¿funcionó? En solo un par de instantes, la tortuga se dio cuenta de que nada presagiaba problemas para ella, lo que significa que puede continuar con seguridad su largo pero extremadamente emocionante viaje en busca de sabrosa hierba. La primera natación Si encontrarse con alguna criatura es algo natural para los animales, porque pueden olerla y observarla de reojo, bañarse y nadar les resulta mucho más difícil. Es poco probable que a los tigres, sus parientes, les hablen del agua desde la infancia. Por suerte, para los animales rayados, este día los trabajadores de la reserva natural donde viven los animales pretenden familiarizarlos con este bello proceso. Para ello utilizan un cebo de color tigre y una cámara colocada debajo para mostrarnos las reacciones de los animales. En esta historia, dos hermanos tenían que nadar. El primero era el más tímido y precavido. Aunque había iniciado el proceso, nunca pudo lograrlo. El segundo, en cambio, era mucho más seguro de sí mismo. Siguió el cebo sin pensárselo mucho y sin darse cuenta se bañó por primera vez en su vida. Pasó un poco más de tiempo y con la ayuda del humano, el primer cachorro de tigre también experimentó toda la gama de placeres de este proceso. Me pregunto qué sintieron los animales en ese momento. Gatito y pollo Antes de que veas el siguiente video, tengo que advertirte. El nivel de ternura de este video supera todos los estándares, así que avisados. Aquí el propietario de estos preciosos gatitos decidió presentar a las mascotas a otro residente de su amplia y acogedora casa. En primer lugar, este encuentro fue emocionante para este gatito. Acababa de nacer y nadie le había enseñado los polluelos. El pequeño no entiende si estas criaturas son peligrosas, cómo se mueven, qué comen y para qué sirven en general. Así que la primera vez se les presentó a través del cristal. Nunca se sabe cuál será la reacción del gato. Al darse cuenta de que el gatito se porta bien con ellos, el dueño decidió que la bola de pelo podría entrar en contacto con los pollitos. Puedes ver por ti mismo lo que ocurrió. El gatito tenía muchas ganas de tocar a los pollitos, de sentir toda su suavidad e inofensividad con sus propias patas. Y a la final lo consiguió. Por fin se hizo amigo de ellos y se acostumbró a tan agradable compañía. Águilas Todo el mundo conoce a estas aves como excelentes cazadoras, asesinas inflexibles y sorprendentes criaturas voladoras. Se enfrenta todas las condiciones meteorológicas y alcanzan fácilmente su objetivo, incluidas sus presas. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo es su primer vuelo? Al fin y al cabo, a las águilas no se les da bien volar desde que nacen. Hay un video en internet de un águila joven intentando volar por los cielos por primera vez, por supuesto bajo la supervisión de su madre. Por desgracia o por suerte, se hacía mucho viento. Y si al principio la joven águila lo hacía todo con bastante facilidad, en algún momento a mitad del vuelo, la situación se volvió más incontrolable. Hay que admitir que todo el esfuerzo que está haciendo la emplumada criatura se siente incluso a través de la pantalla. Se esfuerza por mantenerse en el aire, aunque a veces es difícil conseguirlo, sobre todo si se compara su sujeción en el aire con la de su madre. No parece tener ni una sola pluma en movimiento. En cualquier caso, para hacer el primer vuelo fue un buen esfuerzo. El águila pasó unos minutos en el cielo y no al primer intento, pero aún así consiguió aterrizar en una rama delgada e inestable. Estaba en estado de shock. Debió de ser algo que la dueña del gato contó a sus amigos sobre lo que le había ocurrido el día anterior. Estaba sentada en su casa, haciendo las tareas domésticas, cuando de repente un oso vino a visitarla. La mujer vive cerca de un bosque, por lo que este tipo de visitas no son nada nuevo para ella. Sin embargo, el gato de la mujer nunca se había encontrado con un animal tan grande, y creo que su expresión falsa lo capta perfectamente. Creo que en ese momento el gato estaba pensando algo así como, ¿qué demonios es esto? ¿Hay criaturas como estas caminando en el mismo planeta que yo? Si es así, no me dejes salir de casa a ninguna parte, por favor. ¿Quién es? A continuación tenemos una reacción igual de graciosa de otro animal. Esta vez se trata de una perra. Estaba tumbada en su casa y la gente le trajo un cachorrito para que la conociera. El cachorro era muy parecido a ella, lo que provocó esta reacción. Probablemente la perra en ese momento pensó para sí misma, que no tenía bebés. Así que, como en este caso, esta dulce criatura podría venir al mundo. Sea como fuere, me parece que una reacción así es la clave del buen humor en casa. Sin duda, los cuadrúpedos se harán amigos, y no habrá peleas entre ellos. La miel es dulce, pero la abeja pica. Y este video nos muestra cómo un pequeño labrador probó un limón por primera vez en su vida. No te preocupes, los animales tienen exactamente la misma reacción que la mayoría de las personas. Sienten el sabor agrio y no pueden tragarse la fruta amarilla de una sola vez. Sin embargo, por mucho que el perro pusiera esta cara de asco, se comió el limón con gusto y probablemente le pidió más a su dueño después de grabar el video. Esto es todo por hoy. ¿Cuál es tu raza de perro o gato favorita? Házmelo saber en los comentarios. Y muchas gracias por seguirnos.